El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con enviar al ejército para que cierre la frontera sur del país con México. Trump afirma que tomará esta medida si México no frena la llegada de migrantes de Centroamérica. El miércoles mire que hondureños marcharon hacia el norte en un intento de llegar a Estados Unidos. El mandatario estadounidense intensificó el jueves sus ataques contra esta marcha, indicando que podría ser una cuestión importante para los candidatos republicanos en las próximas elecciones de miras de mandato. Trump fue más allá y culpó a los demócratas de esta caravana de migrantes.